Maldita soledad Y no más pensando en ella y sin ella Maldita soledad, ya no te quiero ver Te diré la verdad, no me caes nada bien Hacer el amor, te juro que ya no me llena Sin ella, soledad Dime qué más quieres de mí Porque todo ya te lo di Lo nuestro no funcionó No le busques solución Así de pinches el amor Soledad Por un tiempo siempre feliz Pero todo llega a su fin Y no espero tu perdón Ahí te va mi confesión Ahí ya nunca la olvido mi corazón Maldita soledad Aléjate de mí Que ya no aguanto más Estar tan solo aquí Fumando, bebiendo Y no más pensando en ella Y sin ella Maldita soledad Ya no te quiero ver Te diré la verdad No me caes nada bien Hacer el amor Te juro que ya no me llena Sin ella Soledad Dime qué más quieres de mí Porque todo ya te lo di Lo nuestro no funcionó No le busques solución Así de pinches el amor Soledad Por un tiempo siempre feliz Pero todo llega a su fin Y no espero tu perdón Ahí te va mi confesión Ahí ya nunca la olvido Mi corazón Yo Yo Gracias.